La gran batalla se dio en 1822 Entre las fuerzas patriotas comandadas por Antonio José de Sucre y las tropas que defendían a la realeza española, encabezadas por el melchor Aymerich el choque se produjo en las faldas del volcán Pichincha, en Quito El ejército patriota estuvo conformado por 2.900 hombres aproximadamente, la mayoría gran colombinos Los realistas contaban con 3.000 soldados Después de muchas penurias, llegó a las faldas del volcán Pichincha el 23 de mayo de 1822 En la noche ordenó el ascenso y al amanecer del 24 de mayo habían ganado buena altura pero los españoles los divisaron y escalaron al volcán para enfrentarlos En el violento choque los batallones patriotas combatieron con bravura pero también con escasas municiones y sufrieron muchas bajas por el fuego enemigo En medio de esto la estrategia escogida por Sucre se impone Cuando parecía que el triunfo se inclinaba a favor de los españoles apareció en las alturas del batallón albión en su mayoría integrado por ingleses con municiones y refuerzos Los patriotas volvieron a la carga y lograron desbaratar y poner en fuga a los enemigos Un momento de América Latina que está más allá de los límites, más allá de las fronteras La victoria patriota en Pichincha permitió la liberación de Quito y su anexión a la República de Gran Colombia Cuyo presidente era Don Simón Bolívar Felipe Espinosa, TC Televisión